Tu luna es la luna mía, tu luna es la luna mía, tu arroyuelo mi arroyuelo, tu pañuelo mi pañuelo, tu bahía mi bahía, tu alcancía mi alcancía, tu mano es mi propia mano, yo sigo siendo cubano de Guatima y de Zunzun, a pesar que tenga un pasaporte americano.